Con la idea de divertir sin ensuciar, bajo el mantra de cosas que suceden por primera vez y de la mano de un artista que vuelve a la tele después de 20 años, llega un programa que se define como su título, sin pretensiones pero con intenciones. Recuperamos otro de los grandes nombres televisivos y 20 años después vuelve para traernos un programa que, como sabéis, lleva por nombre nada del otro mundo, ya una declaración de intenciones. Es un programa sencillo, es un programa de autor, escrito y dirigido y con el Terrat y es una mezcla de conversaciones, de comedias, de canciones y de sorpresas pequeñas. Es un programa sencillo, de autor, cordial, divertido, variado, elegante, creo y que esperamos que la gente la entretenga. Es suficiente con que pasen un buen rato. Por el programa pasarán la cantante Rosalén, la influencer Dulceida y un tercer invitado sorpresa que hará improvisar al artista y dará verdad al momento. Pedro Ruiz ha sido una figura muy importante en el humor de este país. Tiene una visión muy particular de la actualidad. Está bien darlo a conocer a las nuevas generaciones y a los que ya los conocen, ver cómo se ha actualizado Pedro, pues creo que también les puede interesar. Relación a generaciones, estilos de vida. Las comedias son comedias disruptivas alguna y luego hay sorpresas de alguna naturaleza. Pero todo en el sentido de que, oiga, pase usted un buen rato. Esto no le va a solucionar la vida, esto no es nada del otro mundo, como dice el título, pero yo creo que se hará sorriendo. Comedia, conversación y música harán de nada del otro mundo una nueva experiencia televisiva en la que la improvisación y la verdad serán los ingredientes secretos que harán que pasar este rato con Pedro Ruiz sea muy especial para quienes le conocen y para quienes le van a descubrir ahora.